Hola amigos, bienvenidos. Soy Juan Antonio con el canal de Juan Antonio Blog. El día de hoy tenemos el podcast número 3, titulado Trabaja, Ahorra y Viaja. Porque literalmente el invitado de hoy tuvo que hacer todo esto para hacer posible su viaje de dos semanas alrededor de México. Este invitado de hoy es Godo Big Blogs y aquí le damos la bienvenida. Godo Big Blogs, bienvenido. ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal Juan Antonio? ¿Cómo estamos acá? ¿Listos al tiro para este podcast? Que por cierto también te agradezco por la invitación, pero ya estamos listos. Cuéntanos un poco de ti, Godo Big Blogs, también. ¿De dónde nos hablas? Pues mira, yo soy de Churincio, Michoacán. Churincio es muy conocido. Incluso pues ya por ahí tú tienes un video en el que ya visitaste en dos ocasiones, ¿verdad? Aquí mi municipio. Godo Big Blogs, nosotros tomamos un viaje, ¿verdad? A él yo lo conozco desde un día en la fiesta de Churincio, creo que fue el 2019, diciembre para ser exacto. Este muchacho se acercó con unos amigos y pues de repente me preguntaba del equipo que estoy usando, de los viajes, y que pues admirabas un poco más de lo que estaba haciendo sobre los pueblos allí de Michoacán. Desde entonces tuvimos, hicimos una colaboración, ¿cierto? Así es. Nos fuimos a ver dónde nos fuimos, si te acuerdas. A un jaripeo, fue la primera, pues ahora sí que, ¿cómo se podría decir? Nuestra primera colaboración que hicimos, que fue en un jaripeo de Torrecillas, que es una comunidad perteneciente a Churincio, que pues ahí por entre algunas cosas tocó que me, o sea, me tocó verte ahí en la fiesta de mi pueblo, y dije, ah, es que yo él lo conozco porque ya anteriormente ya había venido Juan Antonio una vez aquí a mi municipio, entonces dije, ay, deja acercarme con él, porque pues vi que traía cámara, pues él ya traía un equipo más profesional, entonces dije, deja acercarme para ver que, pues que me dio unos tips o a ver si pudiéramos hasta colaborar. Y recuerdo pues que me acerqué y ya, pues entre carreras y todo, ahí estuvimos platicando poquito y fue donde me mencionaste que te habían hecho la invitación, ¿verdad?, para ir a ese jaripeo de Torrecillas. Así es, y de hecho Torrecillas, lugar muy bonito, un jaripeo que yo no había visto diferentes actividades que realizan. Ahí nos platicaron, si quieren ver ese video, se los voy a dejar aquí exactamente, en la parte de arriba. Pero, en realidad lo que estamos el día de hoy, Godovic Vlogs, te traje aquí como invitado porque tú tienes mucho que contar, tienes una experiencia de viaje increíble que, pues yo considero como que es de admirar, y más que nada cuando empezaste, miren amigos, Godovic Vlogs, hicimos la colaboración y lo que siguió fue que él estaba trabajando duramente para conseguirse también un equipo de cámara. Cuando digo cámara, significa conseguir los lentes para la cámara, el micrófono para la cámara, baterías adicionales, tarjetas, y pues eso es bastante dinero. ¿Y cómo lo consigues uno? Trabajando duro. Y eso es lo que quiero platicar contigo, Godovic Vlogs. Sí, así es, fíjate, pues cuando yo empecé hubo muchas etapas a lo largo de, pues por así decirlo, de que inicié mi canal de YouTube porque, pues, una vez que inicié no siempre ha sido de vlogs, de así ha sido de, o sea, incluso a ti te lo platiqué que era de donde hacía sketches y hubo una trayectoria ahí de que estuve cambiando de contenido hasta que llegué a enfocarme en la parte de los vlogs. Entonces, en ese tiempo yo no contaba con cámara, solamente, pues, la del teléfono. Era por eso que, fíjate que me causaba un poco de nervios, me causaba un poquito así como de vergüenza ir yo grabándome con mi teléfono móvil porque se iban a decir, ay, es que, pues, ¿qué siente este loco, no? Así como de teléfono. Y una vez que te conocí, como que dije, no, es que voy a trabajar duro para conseguir una cámara. Y así fue, este, creo que me aventé, yo creo, pues, una vez que inició la pandemia, creo que fue como en marzo, desde marzo hasta casi, ¿qué fue cuando nos reunimos contigo? En noviembre, ¿verdad? Para fechas de muertos, cuando me la trajiste de Estados Unidos. Ah, pues, todo ese tiempo de lunes a sábado era de que me levantaba a las 6 de la mañana o incluso antes, pues, mi rutina era así. Incluso, a veces había tiempos en los que metía horas extras, pues, con tal de poder generar más ingresos y así poder obtener, este, la cámara mucho más pronto. Pero sí hay que recalcar que sí fue un tiempo muy trabajoso y desgastante porque era constante de lunes a sábado, de lunes a sábado estaba, trabaje y trabaje. Pero que, al final de cuentas, yo tenía en la mente eso de que decía, bueno, sí me estoy desgastando, sí estoy trabajando duro, pero pronto llegará ese día en el que ya tenga la cámara y ese día, pues, va a ser fenomenal. Y hasta el momento, créeme que siento una gran satisfacción en el hecho de que haya podido juntar para mi primer cámara, que, como dices tú, no fue solamente la cámara. Aproveché para comprar lentes, equiparla bien, entonces, por ende, pues, el precio, este, se elevó un poquito más y, pues, claro, tuve que trabajar muchísimo más porque, pues, era cantidad más grande. Eso es determinación, amigos. Ese es un sueño que Godo Big Vlogs inició con esto de conseguirse una cámara. Te voy a ser bien honesto. Al inicio yo pensaba que estabas loco y dije, ¿sabes? Entonces, Godo Big Vlogs, algo trae aquí, ¿verdad? Algo por ahí tiene un sueño. Pero, miren, aunque Godo Big Vlogs ahorita es un YouTuber pequeño, es una gran persona con grandes sueños y yo lo que he visto que he estado trabajando y usando esa cámara para tomar fotos locales. He visto que le tomas a tus amigos, este, has hecho algunos diseños y extras cosas para aprovechar la cámara, aparte de vlogs, ¿verdad? Entonces, yo en realidad solamente fui el mensajero que te llevé y te lo dejé y listo. Y de ahí, pues, amigos, nos vamos a ir con la otra parte que es los viajes, experiencias, viajes a través de las experiencias de las personas. Y en este caso, Godo Big Vlogs nos va a platicar un viaje de dos semanas alrededor de México, ¿ok? No nomás Michoacán, nos fuimos a otros lugares fuera de Michoacán donde yo creo que es muy interesante y divertido, ¿no? Fue una experiencia Godo Big Vlogs que... Pero, a ver, empezamos desde el inicio. Vamos a empezar. ¿Era noviembre o era octubre? Era octubre. Era octubre y empezaste en Churincio. Platícanos, ¿cómo fue ese viaje? De locos. Para empezar fue, digamos, que un viaje demasiado loco porque, a decir verdad, yo jamás viajaba o tenía la costumbre de viajar así solo y me digan menos a lugares así que desconocía como la Ciudad de México. Entonces, pues, primero que nada sí se me armó como que hay un pequeño lío aquí en la casa porque, pues, sí se les hizo raro como de cómo es que casi nunca sales así tan lejos y menos solo, o sea, solo y ahora vas a salir este solo. Entonces, como primera fue lo que se me armó un poquito ahí de lío. Ya como segunda, pues, normalmente, pues, que digamos, lo más lejos que había ido yo sería quizás Morelia, lo más lejos, pero, pues, obviamente acompañado. Entonces, en esta ocasión me tocaba por primera vez salir lejos y solo. Hay que mencionar también que junto con el viaje, también en ese momento que nos topáramos ahí en México, me ibas a dar la cámara y se iba a realizar este, pues, también el pago. O sea, que eran dos alcancías de que estaba haciendo yo para el viaje y para la cámara. Entonces, una vez que yo tomo un autobús de aquí de la Piedad, Michoacán, me voy hasta la Ciudad de México directo y yo lo que le comentaba a Juan Antonio es que lo que más gracioso se me hizo es que, pues, yo no sabía ni qué, ni qué onda y al momento de llegar allá a la Ciudad de México llegué a la central de autobuses y me quedo yo, pues, ¿hora para dónde? Pues, ¿para dónde gano? Pues, no sabía yo ahí qué se tenía que hacer. Llego allá a la central de autobuses y no sé por qué, pero yo empiezo a ganar para otro lado que no era porque, pues, no sabía que tenía que pasar primero como a un, digamos, allá donde te reciben, ahí donde pasas y ya sales a las líneas donde van a recogerte, ya sea tu taxi o tu Uber. Entonces, ya me dicen, oye, muchachos, por acá. Yo, ah, disculpe, pensé que era por acá y ahí me pasó un relajo. Pero luego, lo importante viene aquí cuando pido el Uber. Pido un Uber, primera vez también que usaba la aplicación de Uber y, pues, ya le indico hacia dónde quería ir y ya le pago. Pues, ¿qué creen? Me transearon ahí en el Uber. Con decirles que me cobraron en doble vez el pasaje, pero también fue porque esto, porque era la primera vez que yo utilizaba esa aplicación. Entonces, desconocía cómo funcionaba y, pues, ahí sin querer me transearon, ¿verdad? Es que lo que pasó que él me dijo ya al final, porque ese mismo Uber nos llevó, ¿cierto? Entonces, él me dijo al final, ¿sabes qué? Te cobraron por la tarjeta y también te cobraron el efectivo. Y yo dije, no, güey, es que tu tarjeta ya está puesta. Ahí te sacan el dinero. Pero, pues, mira, cómo son las personas que se aprovechan, ¿cierto? Si saben que eres de fuera por año, se aprovechan de ti completamente. Y no toda la gente, pero sí, hay que estar precavidos. Esa experiencia, la verdad, no te culpo, Godovic Vlogs, no te culpo. Es que, es que sí, sí llega a pasar. A mí me ha pasado cuando viene a la comida en restaurantes que me cobran doble o, pues, más bien dicho, me cobran de más porque nunca miré los precios. Y luego, este, ya me doy cuenta cuando digo, oye, oye, pero si ahí dice que la quesadilla cuesta solamente 15 pesos y tú me estás cobrando 50 y, pues, ¿qué? El agua, ¿cuánto cuesta o qué? Si ves, no te culpo en eso. Así pasa la experiencia y es por eso que te... Pero, pero digamos, digamos que, pues, ya a raíz de eso, pues, ya aprendí mi lección y ya dije, ah, ok, así funciona. O sea, que si voy a... Ahí fue el detalle, pues, más que nada, así como lo dices tú, que yo ya tenía como vinculada la tarjeta y a mí se me pasó, no sé qué estaba pensando y le digo, ¿cuánto sería entonces? Y, pues, él me dice también, o sea, él sabiendo que ya el pago se iba a hacer directamente por la tarjeta, a ver, ¿por qué también me dice? Es tanto y ahí voy yo también a pagárselo. Pero, en fin, lo bueno que ya después de ahí aprendí mi lección en esa parte. Pero, bueno, de ahí, Godoy Plus me encontró en el aeropuerto. Yo, lo personal, cuando me deja un Uber, me bajo. ¿Sí ves? Y la otra cosa es de que ya se consigue otro Uber diferente. Llámame desconfiado, llámame lo que quieras, pero lo que a mí me gusta hacer es asegurarme que siempre ando cambiando, ¿no? Y también cuando se le anda en el pasaje del Uber, no platicar de dónde vengo, no platicar de cosas personales. Sí, tantas cosas que se han visto en el Internet y en las noticias sobre, pues, taxis, Ubers y todo, que, pues, uno tiene que ser precavido, ¿no? Tiene que tomar esas precauciones para poder estar bien y, pues, que no se aprovechen. Pero, bueno, ahí viene lo mejor. Nos quedamos, recuerdas en la Colombia que nos quedamos, porque en la Ciudad de México es bastante grande. Te voy a ser bien honesto, me acuerdo que había un parque, que había un lagarto. Algo de cocodrilos, ¿no? Sí, rapaz. Algo de cocodrilos, algo así. Como era ya tarde, pues, nos quedamos ahí nomás a cenar, a dar la vuelta, a conocer a los alrededores, ¿verdad? Para tomar acción el siguiente día. El siguiente día sí salimos a lo más turístico, que viene siendo el Palacio de las Bellas Artes, el Pasillo de los Lentes, o Antiojos, ¿o cómo se llama? El Pasillo de los Lentes, creo. Y también fuimos, pasamos al Barrio Chino, también. Pasamos al Barrio Chino. Ah, esa es otra experiencia, bro. Pero bueno, vamos a, échate para atrás, Godo Big Vlogs, vamos a empezar desde el... Vamos a agarrar corte parejo. ¿Qué pasó en Palacio de Bellas Artes, Godo Big Vlogs? Ay, Palacio de Bellas Artes, yo creo que fue una experiencia que marcó bastante, también. Como que la tengo aquí, la que siempre me da vueltas en la cabeza, porque, pues bueno, no le pongamos tanta importancia a la parte de que, pues todo el show que tuvimos que hacer para poder entrar, porque, pues digamos que ahí se nos complicó un poquito por la parte de las cámaras, pero pues nada, fue un proceso ahí sencillo. Lo importante, lo interesante viene cuando ya después de buen ratillo de estar ahí en el Palacio de las Bellas Artes, de repente vemos, este, dos amigas que andaban por ahí. Entonces, pues, ustedes que conocen a Juan Antonio saben que es, este, le gusta estar ambientado, le gusta estar alegre y más que nada hacer amistades. Entonces, me dice de repente, oye, Godo Big, ¿por qué no les hablas? Como, pues para que nos den acá un turno, para que, pues uno que no es de aquí y ellas que sí son de la Ciudad de México, pues ahí nos invierten a dar la vuelta por lugares turísticos o que nos den un turno para conocer mejor ellas que saben. Entonces yo le dije, ay, pero es que cómo nos vamos a poner ahí a hablarles a lo mejor van a pensar que, pues es que las vamos a acosar o no sé, que van a, se van a sentir intimidadas o algo porque pues van a decir, ¿y estos quiénes son o qué? Entonces, creo que hasta unas tres veces me insististe, ¿verdad? Para, para que les hablara. En tres ocasiones me dijiste, ándale, anima, teniente. Y yo, no, es que lo van a pensar mal o, yo hasta me estaba imaginando que a lo mejor y me acercaba y hasta le llamaban a los de seguridad y nos sacaban, cosas así me estaba imaginando. Pero, aquí vino una parte que yo no decidí no hablarles, pero Juan Antonio, pues como le encanta ahí andar bien en acción y todo, él sí se animó. Y resulta que yo me descuido poquito, estaba en Levada ya viendo en el Palacio de las Bellas Artes y de repente volteo y ya lo veo que está hasta tomándoles fotos, creo, y que estaba ya cotorreando y dije, este, este me dijo, ya está, ya, saci, saci, saci. No, 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 no. No, mira, es que la cosa que cuando entras al Palacio de las Bellas Artes, pues la idea es de que vas a ver las pinturas, ¿no? Y creo que hay como exposiciones cada mes de diferentes artistas, pintores. Estuvo muy bonito, la verdad, eh, hasta, pero no era suficiente para mí. Yo no soy ese tipo de turista y eso es lo que yo quiero que aprendieras. Yo no soy ese tipo de turista que dice, wow, siento paz, siento, ver esta pintura me trae paz. Que sí admiro, pues, el arte, pero no, no soy ese tipo de turista, solamente me quedo calladito, mirando, silencio, que, pues, este, si eres ese tipo de turista, pues, hey, nada mal, está perfecto, pero yo soy del que tengo que conocer personas locales para poder conocer más de lo que hay. Y como dice Godovic Vlogs, de repente me vio tomándole fotos y lo más fácil, yo pensaba en él. Yo dije, este muchacho está muy cerrado, tiene que abrirse un poquito más en el ambiente de conocer, ser sociable, y por eso le decía, corre, ve, ¿no te vas a animar? Neta, no manches, güey, corre, ve. Y luego ya me aventé yo, él estaba mirando, era un mural grandote, ¿no? Ya al final del todo, era un mural grandote y me fui directamente donde las muchachas estaban, una le estaba tomando fotos a otra y, pues, ¿qué podría decir yo? Hey, les tomo la foto. Y ya ahí empezó la plática. Pero estuvo muy padre. Ellas, ellas nos llevaban a diferentes lugares, que si no las conociéramos, Laura, ¿cierto? Laura, una se llamaba Laura y la otra se me va, se me va el nombre. No recuerdo el nombre de la otra. No te vas a sentir mal si llegas a ver el video, pero ya hace tiempo, entonces, no recuerdo bien tu nombre. Pero gracias a que Juan Antonio, él sí se decidió, él sí fue directo a lo que iba a hacer. Les tomo una foto, ya cuando me acordé, ella venía. Gracias a eso, ellas nos llevaron a diferentes lugares que, pues, a lo mejor, si nos pusiéramos, si nos hubiésemos puesto a investigar, a lo mejor hubiéramos ver dado con esos lugares. Pero también una parte muy importante ahí fue que el hecho de ir con ellas y también con Juan Antonio hizo que estuviéramos en más ambiente. Entonces, pues, estar cotorreando, estar disfrutando mucho más la aventura, las experiencias, los lugares a los que estábamos visitando. Entonces, fue parte muy fundamental de haber disfrutado esos recorridos que, pues, ellas nos acompañaron. Entonces, era como que interactuábamos con ellas y todo y se disfrutó mucho. Entonces, creo yo que si no hubiera haber sido, porque Juan Antonio se lanza directo a hacer ahí amistades, sí hubiéramos ver conocidos lugares, pero como que, pues, no hubiera haber sido la experiencia igual. Hubiera haber sido un poquito más, este, más diferente a comparación de una vez que nos acompañaron ellas ahí a dar el recorrido. Gracias, muchachas. Gracias por enseñarnos todo alrededor porque, mira, alcanzamos a ver el barrio chino, donde adentro del barrio chino, los Big Vlogs, tú probaste un hielo ahí bien extraño, exótico. Salcaba el humo, estaba muy padre, yo en lo personal no lo había visto y ahí a un lado, a la esquina, un callejón para adentro, estaban los cholos, los lowriders. Híjole. Yo ahí me preocupé, yo ahí me preocupé en ese momento porque se empiezan a pasar ahí unos cholos, pues, así con unas bicicletas acá bien tuneadas y todo. Y, pues, ya saben cómo es Juan Antonio que se lanza directo. Dice, ¿saben qué? Yo voy a ir a documentar esto. Y hay los de tener allá, que se metió a ese callejoncito donde estaban así puros, así cholos, como bien seriezotes, y dijera, nomás, ¿a dónde va a meter este joven? Pues, el caso es que se fue y se metió y, pues, no sé si quieras comentar algo de esa experiencia cuando te reuniste con un puro ahí, puro Cholo, puro Sur 13. Pues, mira, lo que yo sabía, que ellos venían en grupo, ellos traían sus bicicletas bien arregladas. Pues, yo sabía que tenía que grabarlo, es una cultura ahí en la Ciudad de México, y después de ahí yo los empecé a seguir y ver su contenido. Hacen bastantes cosas, bro. Cuando hay una protesta, ellos están ahí atendiendo para el bien, ¿no? Pero sí, la experiencia que tuve ahí fue muy chida. Conocí bastantes personas de buen corazón, miré bicicletas que desde mi infancia, me acuerdo, que aquel lado de Puré, pero muchas personas tenían. Esas se les llaman bicicletas lowriders. Me imaginé de todo el detalle el trabajo que le ponen. Fue algo muy chido, ¿eh? Entonces, ahí los grabé poquito, y después de ahí, yo viajo con los Big Vlogs y a las muchachas allá en la esquina, ya. Todos bien asustados, y él llega como bien quitado de la pena. Ya, ya grabé. Ah, mira. Me gustó mucho de este viaje de la Ciudad de México. Estos muchachos me los enseñaron en todos estos lugares, ¿verdad? Nos llevaron a un lugar por el pasillo de los lentes, creo que se llama, donde era una esquina donde te subes. Empiezas como museo ese lugar, te subes a la terraza y tienes la mejor vista. La mejor vista. Ahí aprovechamos para tomarle unas fotos aquí a las muchachas. Otra creo que te tomé una foto a ti también, ¿verdad? No, a ti te tomé. Bueno, al final, ¿qué pasó? Nosotros, este, sí grabamos, después yo pedí permiso. Ahí platicando, negociando, se entiende la gente, ¿verdad? Pero, este, las muchachas creo que se tenían que ir, ¿no? Ya después de ahí nos dejaron en el Zócalo. Bueno, yo recuerdo que después de ahí bajamos, fuimos al Zócalo. Bueno, este, habían ahí, se les llaman chamanes, ¿no? O algo así. Donde te hacen las limpias. Esa fue otra experiencia que tuvimos. ¿Sí la subiste al canal, Juan Antonio? No, yo, ese contenido yo aún no lo subo. No lo subes, ok. No, no, pero sí lo voy a subir solamente en partes. Ahorita ustedes van a ver. Pero lo voy a subir en partes porque no tengo muchos de los clips. Eso es lo que pasa con los vehículos cuando se te pierden o se te daña la memoria. Pero, pues, digamos que fue una experiencia. Entonces, ya después de que estuvimos ahí con los chamanes, ahora sí fue cuando ellas se retiraron. Y ahí viene una experiencia también un tanto importante que creo que a lo mejor a ti ya se te había olvidado. No sé si recuerdas que recorremos ahí el Zócalo y nos fuimos por una parte, pues, más al fondo. Donde llegamos, ¿cómo se llamaba ese centro? Donde, pues, no sé por qué se nos hizo. Que estaba como enterrado. ¿Cómo se llamaba ese sitio? O el Templo Mayor. El Templo Mayor. El Templo Mayor. Yo no sé por qué, pues, a mí se me hizo interesante. No lo conocía y vi como que estaba, pues, como, ¿cómo se dice? Enterrado, este, por debajo de la tierra. Y a mí se me ocurre empezar a grabar y todo eso. ¿Qué pasó ahí, Juan Antonio? Ay, multa de tu vida te ibas a llevar, ¿eh? No, 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 olvídate. Pues, se acercó, el de seguridad se acercó, ¿no? Ajá. Y empezó a decirte bien amablemente, hola muchacho, ¿qué? Ven para acá, vente para acá, porque tengo que decirte que aquí sí se puede grabar por cuánto, 50 mil pesitos. Ay, ese es correcto. Que me dice, no sé, es que, o una de dos. O borras, por esta ocasión borras tus clips. No queremos que subas nada de eso. Y te puedes retirar así, ahora sí que, pues, libremente. O, pues, pagarías, este, la cantidad que ya menciona Juan Antonio, que es muy elevada. Y yo sí me quedé como de, pues, ¿en qué momento pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿O por qué no puedo grabar? Pero, bueno, como estaba en la situación que me encontraba, a lo mejor ni dije, ni pío. Dije, bueno, ok, pues, los borro. Y ya que los borro, y, pues, sí me quedé como que bien asustado. Dije, y te imaginas si no hubiera sido tan amable el señor. Y si me cobra así de jodazo el dinero, ¿qué hago, no? A vender la cámara. No, pero, esa parte sí fue un poco complicada. Porque creo que ahí nos tomó la mayor tarde, ¿no? La parte de, la mayor parte de la tarde estuvimos ahí solamente platicando con él. Y, este, pues, hasta el canal le enseñamos de que, no, mire, estamos empezando, tranquilo. Y la señora se acercó y ya nos explicó también, otra señora se acercó y nos explicó también ahí de las razones. Y, pues, al final no pudimos. Y seguimos nuestra aventura ahí alrededor de la Ciudad de México. He conocido a bastantes personas. Como verán, ahí está también la Basílica de Guadalupe. Muy bonita. Les recomiendo para todos los que quieran ir a la Ciudad de México que vayan. Ahí conocí a mis padrinitos, a mi madrinita y a mi padrinito también. Tlaxcala creo que dijeron que son. Tabasco. 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 Tabasco, sí. Tlaxcala es otro lugar, otra experiencia. Pero son de Tabasco y, pues, muy amables ellos ahí nos cuidaron, ¿verdad? Sí. Buen padrinito, buena madrinita. Buen padrina y buena madrina. Y, pues, amigos, ahí que estuvimos muy pocos días, como dos o tres días y luego nos fuimos a Morelia. Morelia. Donde, en resumen, pues, nos fuimos a turistear que el Museo de Dulces, nos fuimos a turistear un poco más del centro donde está la catedral, nos fuimos a turistear donde está la avenida donde venden los dulces morelianos. Conocimos personas. A llevar serenatas también. Tú puedas. A llevar serenatas. Yo, 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 ¿qué horas, bro? Pero, mira, hablado de ese lugar, me acuerdo muy bien que, hasta lo mencioné en el video, que dije, este, este, digo, Big Bloods aquí, andaba tomando números. Ah, sí, 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 sí. ¿Sí te acuerdas? Andaba ahí con las muchachas, ahí a todo lo que da. Yo acá, no que fuera a pedir números, pero sí me acercaba a hacerles plática para que salieran en el video. Y me platicaban de su puesto, lo que estaban vendiendo y así. Y, pues, bien, todos participaron. Y ahí va Godo Big Bloods y dice, ahora, dame tu número. No, no, no le dijiste, eso era muy brusco. Le dijiste que en una forma más, más amable acá, ¿verdad? Pero, sí, sí sacaste, este, amistad con una muchacha que luego después te invitó a salir, ¿no? Así es, este, es que, digamos, digamos, bueno, todo se dio, pues, con respecto a, a esa experiencia que tuve en la Ciudad de México, donde me dice, bueno, entonces, ¿qué? Ocupas, pues, no darte vergüenza o tratar de hacer amistades, porque, pues, esas amistades, tanto te pueden ayudar a darte más detalles de ahí del lugar, te pueden recomendar lugares. Qué sé yo. O, incluso, ya más a futuro, si vuelves a ir a ese lugar, es muy importante, porque a lo mejor si no tienes alguien con quien llegar, puedes llegar con esas amistades que vayas haciendo. Entonces, como que me grabé esa parte. Entonces, ya que nos fuimos de la Ciudad de México a Morelia, dije, lo voy a poner en práctica. Y vaya que lo puse, vaya que lo puse a práctica. Resulta que llegamos allá al mercado de dulces, de ahí de Morelia. Entonces, pues, ahí llegué con una muchacha, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Bueno, este, mira, ¿te acuerdas que hasta yo lo decía que se me iban los nombres y que luego no se sintieran mal? Pues, sigo estando en ese mismo, en ese mismo puesto donde se me olvidan los nombres. Pero, bueno, lo interesante aquí es que yo llego a un puesto donde están vendiendo dulces y la empiezo a preguntar como de, oye, este, pues, qué dulce me recomiendas, ¿no? Este, cuál es el más vendido, este, cuál te gusta más a ti. Y ahí entre broma y broma y haciendo plática, le digo, oye, este, no me puedes pasar tu número para, creo que algo así le dije, no me puedes pasar tu número para allá. Ya cuando tenga el video te lo mando como, pues, el anzuelo, ¿verdad? Sí, hasta es que no se negó la muchacha, ya que me lo pasé. Dije, ok, entonces, pues, estamos en contacto. Y después también pasé con otra muchacha que también le hice amiga y también, pues, le pedí el número. Pero el caso es que ya en la tarde empecé a mandarle mensajes a las dos y una de ellas me dice, no, pues, si quieres, este, vamos a salir. Y estuve a punto, a punto de sí haber salido, nada más que el detalle es que me mandaba como al otro lado del mundo para ir a visitarla y para ir a salir. Entonces, imagínense, ¿qué iba a hacer yo a esas horas de la noche y tan lejos? Ese día yo estaba muy, muy orgulloso de ti, sentí muy bien porque no sé de tu puesto como esté, pero de mi puesto es, yo viví la experiencia de hablar con una muchacha o, pues, ir a hacer preguntas, ya sea hombre o mujer, me daban muchos nervios, muchos nervios. O sea, no me animaba, sudaba, el estómago se me aflojaba. Entonces, cuando pasó eso en la Ciudad de México y no te animabas, dije, este muchacho es lo mismo. O sea, me acuerdo cuando estaba de tu edad y no me aventaba y sentía muchos nervios. Y luego llega Morelia y dijo, mira este carajo, cómo anda acá, bien recio, agarrando números también. No, estuvo muy padre porque, pues, agarraste un poco más de valor, entendiste de que, ¿sabes qué? La mejor parte de un viaje es conocer. Y hacer amistades. Y, pues, ya si no se te hizo esa cita a Gotovic, ya es otra cosa. Este, sí, yo conozco Morelia, más o menos a las, las colonias creo que se llaman. Y nosotros estábamos cerca de la catedral, ahí nos hospedamos y, pues, este lugar te estaba mandando salida a Charo. Salida a Charo, allá, aeropuerto, allá de la esquina, allá de la ciudad. Entonces, dije, no, mejor que ella venga aquí y así tú estás más seguro. Pues, no se armó, la muchacha no podía, era muy lejos para ella, para ti también. Y le dije, no, si tú te vas para allá, güey, no respondo. Lo que te dije, yo no respondo, te estoy diciendo que te quedes aquí. Pero, bueno, no, no se armó. Y para este tiempo sí eran fechas de muerto. Eran, no, no, fechas de muerto. Era la celebración de noviembre, que, pues, se celebra Michoacán fiestas de muertos o día de muertos. Y el siguiente viaje era directamente a Pátzcuaro, ¿verdad? A Pátzcuaro, sí, sí, sí. Sí, ya de ahí de Morelia nos fuimos directo a Pátzcuaro. Y, pues, ahí hicimos, pues, un montón de locuras también. Me presentaste dentro de esas experiencias, me presentaste también a un amigo que ya tú conocías, ¿verdad? Llamado Julio, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí fue en ese momento. Conocimos a Julio. Conocimos, oye, pues, conocimos, este, a raíz de que, pues, de eso conocimos muchas personas. Y eso que, pues, yo me estaba conviviendo un poquito en ese sentido de hacer amistades. Pero, pues, ya con la lección que aprendí en México, eso ayudó bastante a que conociéramos muchas personas a lo largo de esa trayectoria de viaje. En Pátzcuaro, aunque nos quedamos ahí, un poquito más de lo que yo sí estuve agradecido con esas personas es Julio, principalmente. Él fue el que nos dio la bienvenida. Allí conocimos a Ángel Galván, un muchacho, un joven bastante talentoso. Conocimos también a Poncho. Eso ya fue en Santa Fe. No, esa no fue Santa Fe. Santa Clara del Cobre. Santa Clara del Cobre. También conocimos, ahí llegó Cintia de Uruapan. Nos llegó también el señor que arregla los... Los relojs de los campanarios. Tomás. No, no se llama Tomás, se llama... No me acuerdo, señor, cómo se llama. Pero sí conocimos muchas personas, locales incluso. Casi tantas experiencias que casi nos quedábamos en la calle para dormir. Y no era todavía fecha. Desde el muerto era como un día o dos antes. Entonces, estuvo complicado. Ese mismo día también conocimos a Dopre Vlogs. Dopre Vlogs, un saludo. Ahí vi a Hernanditos en Guanajo. Este, el muchacho Israel que tiene el restaurante. Ah, el corondero. Saludos también para el corondero. Incluso hasta tenemos una foto, era ahí la pones al rato. Y que en ese momento no lo conocíamos tan bien. O sea, incluso... Bueno, eso sí quiero mencionar un poquito. Porque aún me sigo sintiendo culpable ahí en ese sentido de que... Hagan de cuenta. Digamos que en la mañana... A la mañana salimos ahí a ver qué almorzábamos, qué desayunábamos. Entonces, nos acercamos a la... ¿Cómo se llamaba? Basílica de... De la señora de la salud, algo así, ¿no? Sí, sí. Algo así. Entonces, ahí afuerita habían muchos negocios donde vendían que atole, que tamales, qué sé yo. Fue un montón de desayunos. Y a donde llegábamos, pues resulta que es como, por así decirlo, una extensión del corondero. Ahí llegábamos, ahí estábamos desayunando y se acerca con nosotros. Como vio que traíamos las cámaras y nos pregunta que si hacíamos videos o cosas así. Entonces, nos hace la invitación a su restaurante. Que se llama también... Se llama Once Pates, ¿no? Creo, su restaurante. Donde nos invita que probamos algo muy tradicional que es la torta de gelatina, ¿verdad? Sí. Y pues hasta el momento yo la verdad es que sí me siento culpable porque no he ido y vaya que sí se ve muy deliciosa. Pero, en fin, esperemos que próximamente vayamos a probar esa torta de gelatina. Y verás que sí se va a poder porque, bueno, aparte de solamente la torta, hay bastante comida que él vende, él hace y es deliciosa. Y pues también lugares que no ni vimos porque era muy corto. Miren, de ahí de Páscuaro, encontramos una noche para quedarnos ahí en la plaza de Vasco de Quiroga. Ahí nos quedamos. Luego después tuvimos que irnos a Iguazio porque allá nos dio hospedaje Julio. Y luego de Iguazio, pues, se encendió la fiesta en la noche con ahí, con la familia de Julio, que estuvo muy divertido. Y pues nos llevó al panteón de Iguazio, a las Yácatas un poquito, aunque ya era muy noche, no se veía nada, pero sí me imaginaba. Puedo decir que fui a conocer. Nos fuimos también a Cuanajo. Cuanajo estaba de otro lado, alrededor de Páscuaro. Entonces, fíjate que Santa Clara del Cobre fue una de las buenas experiencias porque fuimos a probar esa torta tan deliciosa. Torta de tostada. Ay, ya, ya, ya me la estoy saboreando. Y de ahí, pues, ¿sabe? Nos fuimos a San Jerónimo de Purenchecuaro. Que ya lo estoy pronunciando bien, porque cuando yo estaba ahí, solo no decía San Jerónimo, pero es Purenchecuaro. Este, fue toda una experiencia muy agradable. Nos fuimos al cerro, ahí donde campamos. Y vi que frío hacia allá. Una hipotermia, una hipotermia segura. Ay, ya, ya, amigos. Yo vivo en un lugar que hace mucho frío en el invierno, pero allá, en la noche, ¿cómo se pone? Allá, Godo Big Vlogs, se sienten los huesos que, haz de cuenta que te movías por un lado y te tornaban. Porque el frío, o sea, tu cuerpo no alcanzaba a calentarse. No, una temperatura ya terrible de frío. Pues quizás para los que están impuestos a vivir en esa zona, pues a lo mejor será que ya están acostumbrados. Porque el guía que fue con nosotros es biólogo. Un saludo para Adán, ¿verdad? Creo que se llama. Adán, Adán. Adán, que nos hizo, pues lo hicimos ahí también amistad. Y pues gracias a él nos llevó a ese bosque, que era bosque. Y que tenía una vista también muy, muy, muy preciosa. Pero sobre todo, destacar eso de la temperatura. Nosotros no íbamos con el plan, digamos que la mayor parte de nuestras experiencias eran como que improvisadas. Como que surgían al momento. Y ahí íbamos de locos a aventarnos a hacer todo. Esa fue una de las experiencias también muy, pues muy loca que hicimos de irnos a acampar sin tener nada. O sea, al decir nada es porque no íbamos preparados con mucha sudadera, no íbamos preparados con comida. Porque de hecho, nuestra cena y nuestro desayuno fue unos panes, ¿verdad? Que un señor estaba vendiendo ahí en San Jerónimo. Pasó así, ah, era una bicicleta y llevaba pan. Y que agarramos pan y que agarramos café. Y antes de llegar a San Jerónimo habíamos pasado a... ¿Dónde fue donde compramos las tazas de barro? Fue en Santa Cruz... No. ¿Santa Fe? ¿Santa Fe? ¿Dónde es? ¿Santa Fe de la Laguna? ¿Cómo se dice? Gracias, gracias. Dios me llamé. ¿Cómo? Dios me llamé. Dios me llamé. Dios me llamé. Dios me llamé. Ok. Gracias. Dios me llamé. Entonces, conforme lo que íbamos comprando de recuerdos hasta, a decir verdad, nos iban sirviendo ahí para las travesías. Porque fue nuestra cena, que un cafecito así calientito. Y créanme, que del frío que estaba haciendo, yo me estaba tomando el café así como recién sacado de las llamas, caliente. Y créanme que no me calmaba el frío del frío que estaba haciendo. Algo fuerte. Esa travesía de acampar ahí. No, fíjate, lo del campamento, lo que me encantó más fue esa vista. Esa vista que miras el lago de Páscuaro, los árboles alrededor, en la mañana las nubes debajo, el sol estaba saliendo arriba. Es muy bonito, la verdad. Fue una experiencia. Todo lo que vivimos esas dos semanas fue increíble. Que se repita, que se repita con Big Vlogs ya. Se ocupa, se ocupa, ya es justo innecesario. No, fíjate, las personas que conocimos hasta el momento, todavía tengo contacto yo con muchos de ellos. También lo que me intriga mucho y me pone triste a la vez, es de que tuvo que parar ese viaje. Porque ya después nos tuvimos que regresar a los pueblos, ¿no? Literalmente, literalmente, yo regresé, digamos, a casa. ¡Ah, otra cosa! No tenía llaves de la casa. Nos quedamos en Puré, pero en un hotel. Y ya era la conclusión, ¿no? Ya no sé, era un día, no sé si me acuerdo si era tianguis o solamente había mercado, pero era un domingo creo también. Ya era fecha ya pues para regresar cada quien a su casa. Yo el día siguiente yo tenía un vuelo para regreso a Estados Unidos. Y pues no faltaba. Fíjate cómo son las verdaderas experiencias, las bonitas experiencias. Teníamos un día y medio. Nos fuimos a Puré, pero... Dimos vuelta en Puré, pero conocimos, probamos cosas de Puré, pero te di tu tour ahí en Puré, pero... Fuimos a Tlazazalca. Fuimos al... Al... Junico. Al balneario. Fuimos... ¿Dónde andábamos, bro? O sea que, digamos que hasta el último minuto del viaje lo aprovechamos para conocer y para aventurarnos ahí en experiencias. Ya la última, incluso ya hasta nos estábamos poniendo sentimentales. Ya sentíamos como esa escena de rápidos y furiosos cuando se desvía cada carro para cada dirección ya para irse. De que, créanme de verdad, hasta el último momento que fue... Ya en Tlazazalca, ya en esa experiencia, pues yo ahí sí ya no la disfruté porque ese día era el día que ya yo regresaba a mi pueblo. Entonces, pues, este... A pesar de todo, se disfrutó porque, pues ahí anduve haciendo el paro de camarógrafo y todo. Fuimos allá al... Al balneario ahí de Tlazazalca y luego fuimos a una parte que nos recomendaron, que es como de agua que nace, ¿no? Creo. O de agua. ¿Sí, verdad? Sí. Ahí también hicimos amistades ahí a unos jóvenes ahí que andaban ahí aventándose al agua y todo eso. Y tú también te metiste, ¿verdad? Tienes hasta clips donde te estabas ahí aventando al agua. Se miraba muy precioso, la verdad, ahí en ese lugar. Pero, pues, no me tocó ahí sumergirme en esa agua, pero se miraba una vista suave también. Fíjate, lo que me acuerdo también de este viaje, que tú te regresaste esa tarde. Yo me regresé y esa misma tarde que pasa el taxista que contraté para que me llevara al aeropuerto de Guadalajara. Y, pues, en todo el viaje, pues, no platiqué mucho. Y luego el señor me hacía plática, me decía esto y aquello. Y yo así lo iba escuchando, pues, así que él contara su vida. Pero yo me quedé así, como que, wow, en dos semanas. Todo lo que se vivió. Dos semanas. Todo lo que se vivió, fíjate, ¿eh? Andábamos bien perdidos en la Ciudad de México. Y digamos que esto que le estamos platicando a ustedes que nos ven, es nada lo que vivimos. O sea, es una pequeña parte mínima de lo que se vivió. Porque, de verdad, les estamos diciendo que fueron dos semanas. Fueron dos semanas, pero al máximo, o sea, a tope, desde que amanecía hasta que anochecía. Lo máximo que pudimos, este, abarcar y disfrutar, lo hicimos, la verdad que sí. Creo que el consejo de este video es de que, ahora sí, ¿qué sentiste? Miedo, decías, pero, pues, aparte no te re miedo. Es, deja venir, dale la bienvenida a toda la experiencia y toda la gente que encuentras entre camino. Porque, eh, vas a aprovechar, ¿no? No, esa no, esa experiencia, no, 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 esa no, espérate. Hay otra mejor. Es, eso que se corta, es corte. Eso no, no tiene sentido eso. Pero, más bien lo que quiero decir ahí con Big Vlogs. Es, este, aprovecha hasta el último momento, eh. ¿Qué consejo eso? Aprovecha, si no lo estás aprovechando ahorita, aprovecha hasta el último momento. Pero, ¿te parece si vamos a la conclusión? Ok. Todo podcast que quiero hacer al final, hacerte preguntas, tres preguntas. La primera es, ¿cuál fue el mejor aprendizaje de esta aventura? Pues, mira, yo creo que sí hubo, la verdad, muchísimas. Pero, a destacar, yo creo que la que siempre voy a recordar de esas dos semanas, que fue esa, justamente la lección que aprendí de no cohibirte, de animarte a experimentar, a hacer amistades. En esa parte de, más que nada, respecto a la experiencia que me tocó en la Ciudad de México con las dos muchachas que les digo que no me animé. Entonces, eso, de simplemente aventarse, aunque por muy loco que sea, aventarse a las experiencias y no prohibirte de decir, es que no me atrevo. No, no, anímate, dale con todo y a disfrutar, porque a eso vas a disfrutar. Y si no vas a disfrutar, irá mejor, quédate en tu casa. Así se los digo. Ay, ay, ay. Eso estaba fuerte, ¿eh? Eso sí está. Es una buena lección, la verdad. Es como pudimos conocer. Es como yo, en lo personal, he podido conocer a muchas personas por, pues, tener ese ánimo de hablar, socializar. La segunda pregunta, ¿qué plan tienes? Suéltalo, ¿qué plan tienes? Sé que platicamos un poquito, pero, ¿qué plan tienes con tu nuevo proyecto en YouTube? Ok, ok. Pues, mira, este, al ser verdad, ahorita sí es que sí ya tengo tiempecito, unos meses ahí sin reportarme ahí en el canal, pero no quiere decir que ya lo vaya a dejar el canal, definitivamente no. Traigo entre planes, este, darle un nuevo formato al canal. Yo pienso que, pues, al pasar el tiempo, yo creo que es justo siempre darle actualizaciones a todo. Es como las aplicaciones, nunca te dejan así igual las aplicaciones, sino están en constantes actualizaciones. Entonces, a eso mismo voy, a mi canal. Quiero darle un giro, este, diferente. Este, quiero relacionarlo un poquito, hacerlo al estilo documental. Ya cuando comience, pues, ten pendientes ahí en el canal para cuando saque el primer video y vean el resultado. Es darle un formato tipo documental, pero que en todo momento, mira, va a quedar muy, muy, muy perrón. No les digo fecha todavía, pero sí, sí quiero darle un formato nuevo a mis videos, sin dejar este, la parte de los blogs. O sea, mezclando la parte documental con la parte de los blogs, pero haciendo una locura muy entretenida. Eso está bueno. ¿Y dónde podemos encontrar? Cuéntanos de tus redes sociales. Ah, ok. Pues, mira, mis redes sociales, las que más uso son dos. Que, pues, es Instagram y es, este, YouTube. En YouTube, pues, me encuentran así como dice aquí, Godovic Vlogs. Y en Instagram también, que sería, a ver, deja checarlo porque es lo que me preguntan y no recuerdo. Se llama, es Godovic-vlogs. Godovic, con C-I-K-E. Godovic, C-I-K. Que no se les pase. Apúntenlo ahí. Y aquí lo apunto en la pantalla para que vayan y revisen tus videos. Esta aventura, tú subiste varios videos que, pues, son bastante buenos. Bastante buenos. Y que ellos... Bastante. Y, pues, que revisen un poquito, ¿no? Y te ayuden porque ya casi llegas a mil suscriptores. Así es, hay poco a poquito, pero ahí va creciendo la family. Eso es todo. Eso, Tilly. Vaya, Tilly. No, este, amigos, pues, más que nada, apoyen a Godovic Vlogs. Espero que les esté gustando este vlog. Godovic Vlogs, yo te agradezco a ti por estar aquí en este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Es todo, tú contestas. No, pues, Juan Antonio, este, gracias también a ti por invitarme a este podcast. La verdad es que sí tenía, sí hay mucho que contar. Y como les decía, es mínimo lo que estamos, este, compartiendo a lo que se vivió. Porque hubo muchas, muchas experiencias y, pues, igual también hay revisen en el canal de, pues, en este mismo de Juan Antonio y en el mío. Ahí hay videos donde, de esas experiencias que les estamos contando para que nos entiendan un poquito de por qué nuestra emoción al momento de platicar este tipo de experiencias. Y, pues, nuevamente recalcar que si van a aventurarse a experiencias, lo hagan sin prohibirse de nada. Disponibles para, pues, para aventurarse en todo lo que haya. Y que también, yo creo que también es muy interesante esa parte de que a veces uno dice que lo que... ¿Cómo se dice? Ya se me fue el ánimo. Pero bueno, que sí, que estén pendientes. Y que vamos a echarle con todo, con todo el ánimo. Estamos al pendiente, Juan Antonio. Que a ver si ya próximamente hacemos otra colaboración en otros pueblitos por ahí. Eso mero. Eso es lo que espero. Necesitamos seguirle con esas experiencias y grabar todo lo que estamos viajando y conociendo. Pero bueno, amigos, esto ya es todo por el video de hoy. Gracias por estar aquí en este podcast número 3. No te olvides de suscribirte. También dale like y comparte. Más que nada, para que más personas que les guste ese contenido puedan descubrirnos. ¿Verdad? Que nos descubran. Bueno, esto es todo de mi parte, amigos. Nosotros nos vemos hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 ¡Gracias!